Nacional corre con Carvallo, carril interior izquierdo se mete en el área, acelera, se frena, toca hacia un costado Aparece Castro, viene Alex Castro, el colombiano, cabeza levantada, pelota hacia atrás Para Cándido, prepara al centro, tiene tiempo y espacio Aparece Zavala por la izquierda del área, levanta al centro, el artero manoteo, está... ¡Gol! 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 ¡Tricolor Alfonso Otreza! Alfonso Otreza fue maravilloso El pase filtrado, eso es un pase filtrado De Carvallo a Zavala, de Zavala al medio Clayton manoteo y atento, cerrando En el segundo palo, Otreza Este es Otreza y este es Nacional Que gana, que por ahora asegura al menos la Sudamericana Y espera y juega y gana el bolso ¡Gol! Para once minutos Trece a cero Si no lo sentís, no lo entendés La importancia del juego sin pelota La opción que le da Zavala a Cándido Metiendo la diagonal en el espacio libre dentro del área Una muy buena habilitación de Cándido Una muy buena pelota filtrada para que después El centro atrás y Treza hagan el resto Nacional gana temprano en el partido Como para tener un poco de tranquilidad Y beso al escudo para Alfonso Treza y todos los suplentes a la cancha Gritarlo con el diecinueve Lo abrazaron todos los compañeros A respeto que le hicieron poner un chaleco arriba del traje Le pide calma, habla con Gigliotti Muchachos presionando pero ordenados en el fondo Chaleco también para el técnico de Bragantino Y un llamado de Coagliata a Cándido Ojo con Artur, ojo con el siete y tu espalda Natán atrás aquí para el arquero Clayton Pelota que sale hacia la derecha Para la presencia de Leo Ortiz En la conducción, en el inicio del juego Bragantino Ahora para Chalzo, menesférico Incrustado entre los centrales El mediocampista central del equipo visitante Mira para la derecha Toca para Leo Ortiz, el zaguero En campo rival, pelota hacia adelante para Artur Intercepta Cándido Disparado Nacional con Gigliotti Que se apoya bien y de primera para Zavala De Zavala para Castro por el medio La pide Cándido El zurdazo no, se frena Castro y toca hacia atrás Para Zavala, se reacomoda Bragantino Recibe Carballo, lo presiona por el lado Ciego Ítalo Levanta Carballo Salió Divino Y el espacio es de Zavala El beneficiar, el centro que viene ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Camilo Cándido La armó Carballo, sí Ahora sí la armó Carballo De Carballo a Zavala De Zavala a Cándido Esto al gol Gana el bolso Se levanta el parque Se levanta la branqueada Dos Nacional Cero Bragantino Con el mismo molde de treza Cándido se arma por la izquierda Se hace por el centro ¡Gana Nacional! Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Otra vez haciendo daño Por la izquierda del ataque Por la derecha de la defensa Otra vez Con Zavala Entendiendo el espacio libre Como el movimiento determinante Para la jugada ofensiva Esta vez Carballo Metiendo una bocha hermosa Para que Nacional Saque dos de ventaja Y le esté resultando Por ahora Redondita la noche Y la bocha de Felipe Y el toque de Zavala Y el gol de Camilo Cándido Y los suplentes tricolores Otra vez para adentro de la cancha Todos a festejar A los abrazos Festeja Nacional Dos a cero Penal para Nacional Penal para Nacional Le tuvo que avisar en línea a Roldán Que era dentro del área Cabían las dudas todas No mucha gente reclamó Y Roldán cobra en 82 Penal para Nacional Y los de Bragantino Claro Se le van arriba al árbitro Se le van arriba a los árbitros El partido es agradable Como les llamaba la fruta de Bisal El antiácido masticable Más rápido y eficaz Decir adiós a la acidez con Bisal Óptica Bellavista Arreceda 3028 Telefonos 2 2180 Seguinos en nuestras redes Óptica Bellavista Hay un modelo ideal para ti Y se dio una particularidad A una discusión Entre Fagundes Y el Colo Ramírez Por quien le pateaba el penal Y va Rolet a hablar con Fagundes Que es el que agarró la pelota No, no, le voy a pegar yo Y Rolet le sigue hablando a Fagundes Se arribaba el colo A ver si Rolet podía convencerlo Pero no Fagundes le dijo Le quiero pegar yo Y ahora los compañeros del Colo Ramírez Tratan de hablar con él Como diciendo Me deja dudas todavía Si es dentro o fuera del área Es muy fina la jugada Es una jugada clara de VAR Si hubiera Pero el no haber Juega con sus ojos el asistente Y da penal Bueno, es penal entonces Para Nacional Lo decía Marcos Le va a pegar Fagundes a la pelota Es el penal para Nacional Que está ganando 2 a 0 el partido También está ganando Vélez 4 a 0 Y con esto Nacional Afuera de la Copa Afuera de Libertadores Adentro en la Sudamericana Roldán que avisa A los hombres de Bragantino Que no invadan Y va a aparecer ahora Fagundes La orden del colombiano Fagundes De gol Y Mancita se metió Contra el arco de Labdón Gana el bolso Gana ahora con el Toro Gana con Fagundes 3 a 0 Y cierra así Su Copa Libertadores 3 a 0 Si no lo sentís No lo entendés No le quedan a Nacional Con un gol increíble Porque el tiro de Fagundes Dio en el palo derecho El arquero se ve tirado Al palo izquierdo La pelota le rebota en la espalda Después de pegar En el otro palo Vuelve a rebotar en el palo Y cruza toda la línea Metiéndose mancita en el arco Para que le sea el cierre De un partido que ganó En toda ley Jugando un partido muy práctico Pero que tuvo siempre bajo control Y se trepó al alambrado De Labdón Porte con suspenso Entró la pelota de Fagundes Lo gritó frente a toda la hinchada Rochette que se quedó charlando Con Almeida también No fue a festejarlo con Fagundes En Nacional se prepara Otormín con la número 10 La última variante